Hola, soy Pepa Merlo y voy a leer un poema inédito, se llama Sin orden ni concierto, que lleva una cita de Oscar Wilde que dice La vida, Lady Stauffel, es simplemente un mauvais quart d'oeuvre hecho de momentos exquisitos. Es extraña esta mañana, un viento remolinado y cálido mueve la ola, sin orden ni concierto, y andan perturbadas acarreando la espuma, ahora al este, ahora al oeste, un viento singular azota las hojas de los eucalistos contra las rocas más altas, convierte el látigo en las ramas, castigan a los insectos que trepan por ellas y corren nerviosos a refugiarse en las oquedades de la tierra. Este céfiro loco arrebató la majestuosidad del vuelo al albatros y lo precipitó ebrio, ridículo, contra la orilla pedregosa de la playa. Asaltó mi casa como un furtivo, recorrió en silencio todas las estancias, desposelló a los muros del recuerdo, dejó planear sombrero, abanico, papeles, preñó visillo y cortinaje y arrebató violento las sábanas que ocultaban la denudez de mi cuerpo. No es fuerte este viento, es tan solo extraño. Llegó para arrancarme del sueño y mostrarme cómo se aleja con él y vuela raudo mi tiempo. Muchas gracias.